En la vía que conduce hacia el Santuario del Agua de la Virgen, un nuevo accidente de tránsito se presentó en horas de la mañana de este jueves. En este hecho, un hombre de 39 años de edad resultó herido al ser arrollado por una camioneta Ford de color gris, la cual se volcó. La persona que resultó herida en este hecho se desplazaba por el sector en una motocicleta. De manera oportuna, este ciudadano fue llevado por el personal de Ambumet a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, en donde recibe atención médica.